Milton, estuvo presente, leí al ex capitán ahora lo que había preparado, se le hizo un nudo en la garganta, lloró. ¿Qué pensó en ese momento de la retirada? Bueno, son momentos tristes para los que han jugado fútbol. Son años de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, son ilusiones sumadas. Y bueno, lo que alguna vez empieza, alguna vez termina, uno cuando empieza quiere jugar, quiere estar en la selección, quiere hacer una eliminatoria buena, llegar a un mundial. Y son cosas que van apareciendo y van llenando la cabeza. Entonces llega un momento que se equipara con la fuerza que tenés y ve lo que viene más adelante, el tiempo. Entonces, eso varía de acuerdo a cada persona, pero creo que sí es bueno tomar decisiones y sobre todo, de cara al futuro, quedarse tranquilo. Técnico que vino, lo respaldó y le dio la capitanía. Ahora viene Julio Valdivieso, dice, nadie está seguro con el cintillo de capitán, quiero ver la opción de traer a dos foráneos para nacionalizarlos. En ese sector, ¿influyó? ¿Duele, molesta al jugador boliviano? Bueno, son temas a analizar, ¿no? Yo siempre he dicho que lo más lindo en el fútbol son los resultados. Hoy por hoy es un nuevo proceso, el que está empezando y viene en las eliminatorias. Eso es lo lindo del fútbol, cada uno escribe su propia historia. Creo que Ronald tenía ya bastante tiempo en la selección, obviamente, y venía pensando muchas cosas. Y como te digo, ahora son situaciones que se dan con los cuerpos técnicos, van pasando, Ronald ha tenido muchos y él ha sabido sopesar todo lo que le ha pasado y tomar la decisión.